Música Hola a todos aquí yo GalanmonX trayéndoles este nuevo video de mi sección Digimon Extradata Que espero les guste, como se habrán dado cuenta por el intro, ahora ese será el intro para mis videos O bueno ese será hasta que pase un tiempo y decida cambiarlo XD, ya que los intros son lo que más me gusta editar de mis videos Cabe mencionar que el resultado de la votación fue un 18 a 16, ya que conté los likes en los comentarios, para ver que todos fueran escuchados Por como habrán notado por el título del video el día de hoy hablaré sobre que modo de los mostrados en Digimon es el más fuerte Hablaré de los principales, los cuales son, el modo carmesí, el modo explosivo y el anticuerpo X Comparando a los mismos, antes de iniciar con el video cabe aclarar que para hacer este video tuve que volver a verme los capítulos finales de Digimon Tamers y Sabers Además de la película X Evolution, si no están de acuerdo conmigo háganmelo saber en los comentarios, ahora si sin más comencemos El primer punto a evaluar es la duración, ya que tanto el modo explosivo, carmesí y el anticuerpo X Proporcionan a los usuarios de cada uno de los respectivos modos, un aumento de fuerza significativo Volviéndolos más fuerte que la etapa anterior en la que estaban Logrando de esta forma vencer a enemigos que antes parecían insuperables Además que les otorga nuevas armas a cada uno de estos Y en algunos casos actualizaciones de las armas que actualmente posee Una diferencia notable, es que el anticuerpo X a diferencia de los otros dos, no es reversible Como podemos notar en la película X Evolution, porque a pesar que MetalGarurumon X le entregó su anticuerpo X a Tokomon Este luego reapareció aún con esta forma, algo que siempre me ha parecido curioso de esta película Mientras que los otros modos luego de un tiempo regresan a su forma original Esto también es una ventaja para el anticuerpo X, ya que si se realizara una batalla de desgaste Este podría tomar una ventaja sobre los demás Gracias a esto el anticuerpo X toma un punto de ventaja sobre los otros dos modos Otro punto a evaluar es la cantidad de Digimon que posee en cada modo Y como obtuvieron el mismo, el modo carmesí es el cual se encuentra en mayor desventaja Pues aunque es cierto que otros Digimon pueden alcanzar este medio sin contar a Galanmon Solo se le ha visto a este alcanzar este modo, gracias a su aparición en Digimon Tamers Y Digimon Cross Wars Hunters, además del expreso Digimon Fugitivo Siendo en esta última la única vez que se le vio alcanzar este modo sin la ayuda de Granny Como sabemos a pesar del enorme poder que despliega esta transformación Que es capaz de hacer lo que todos los demás Digimon Mega de su temporada no podían Solo hay un Digimon, por lo que es muy escasa, por lo que esta está descartada en este punto Ahora, como vimos en X Evolution una gran cantidad de Digimon poseían el anticuerpo X Pero cabe decir que aunque nos mostraron varios de este tipo Solo es un 1% de la población total de Digimon la cual desarrolló este anticuerpo Que aunque es mucho mayor a los usuarios mostrados del modo explosivo El modo explosivo en teoría lo puede usar cualquier Digimon, sin discriminar Ya que todo depende de lo siguiente como lo expresó Bancho Leomon Al combinar la intensidad de sus emociones y su perdurable amistad Han logrado sobrepasar el mega nivel hacia nuevas y desconocidas áreas de poder Así es como el verdadero modo explosivo se ve En teoría si un Digimon logra juntar esto, accederá al modo explosivo Por lo que este punto se lo lleva el modo explosivo Armas y habilidades En cuestión de armamento, el modo explosivo le otorga variadas armas de energía a sus usuarios En la mayoría de los casos, las cuales poseen un poder incluso mayor al de la espada Geogrey Que nos mostraron en la temporada de Data Squad Sin embargo aunque sus habilidades mejoraron ampliamente Como el caso de la velocidad de Mirach Gaogamon modo explosivo El cual no podía comparar su velocidad antes de este modo con la de Lord Knutmon Lo superó luego de acceder a este Sin embargo sus habilidades no mejoran lo suficiente como lo mostrado por Gallamon modo carmesí Que antes de su modo fue vencido con enorme facilidad por uno de los agentes del D.R.A.P.R. Y además varios de estos agentes le causaron problemas en más de una ocasión Dándoles problemas tanto a él como a sus aliados Pero al alcanzar este modo no solo obtuvo dos armas completamente poderosas Sino que obtuvo diversas habilidades que no poseía antes Como volar y un mayor control de su poder Además se dice que en esta forma este es capaz de liberar el poder de su digital azar Por lo que este le gana en cuestión de habilidades a los usuarios del modo explosivo Pero, según mi parecer iguala en este punto con los usuarios del anticuerpo X Pues muchos de estos por no decir todos Obtienen mejoras de armamento significativo Y hay casos como Omegamon X Y Ulforce Vibramon X En los cuales las habilidades que poseían antes Fueron exponencialmente más amplias Llegando a límites nuevos Por todo esto Este punto se lo doy al modo carmesí y al anticuerpo X Último punto Y probablemente el más importante El poder que otorgan estos modos Bueno en cuestión de poder Están muy igualados Para ser cierto Ya que cuando accedieron a estos modos Fueron capaces de acabar con enemigos Que no hubiesen podido derrotar ni con ayuda de sus camaradas El modo carmesí logró demostrar su enorme poder en todas sus apariciones Siendo prácticamente imparable Casi como un milagro El podía derrotar lo que se le pusiera en frente Muchísimas veces más poderoso que su antigua forma Y que sus demás camaradas El modo explosivo demostró un poder increíblemente grande Derrotando a varios RK Durante el anime de Savers Teniendo a su máximo exponente Agumon modo explosivo Quien fue capaz de derrotar a una de las formas de Idrasil Una de las más grandes hazañas de la historia del Digimundo Sin embargo el anticuerpo X no se queda atrás Pues Alfamon también porta el anticuerpo X El mismo que Omegamon X Y ambos lograron dañar a Idrasil Derrotando a otra de sus formas Cabe mencionar que antes de que Omegamon Obtuviese el anticuerpo X de Alfamon Este no pudo hacerle ningún rasguño a Idrasil Por lo que también el aumento de poder Fue muy grande También otra cosa a destacar es Que en las dos ocasiones en que Idrasil Fue derrotado Este reparó el Digimundo a su estado original La verdad este punto es muy reñido Pues nunca se ha visto un enfrentamiento Entre Digimon portadores de estos modos Y debido a que todos aumentan descolosalmente el poder Considero que este punto es un triple empate En conclusión el ganador de esta contienda En el increíble anticuerpo X Con un marcador de 3 puntos contra 2 De cada uno de los dos modos restantes Una batalla muy reñida Quiero aclarar que todo esto fueron mis puntos de vista Tratando de ser lo más imparcial posible También quiero aclarar que un enfrentamiento Entre dos Digimon de cualquiera de estos modos No siempre terminaría con la victoria del anticuerpo X Obviamente depende de que Digimon se pusieran a combatir Solo quise tratar de distinguir Cual de los modos era el más efectivo Pero ustedes pueden dejarme su opinión De cual modo creen que es el más poderoso La estaré esperando Bueno aquí termina el video Espero les haya gustado Llegó el momento de los saludos Le mando un saludo a Superanime por Games S2 Y saludos a Locuendo23 Quienes me pidieron saludos en los videos anteriores También un saludo especial a Chamasu Corrupto Quien además de pedirme saludos Fue el que me pidió que hice ir a este video en muchas ocasiones Espero que haya gustado Ahora si sin nada más que decir Les mando un saludo digital y me despido Soy Galán Monekis y hasta la próxima